Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Mueve la pintura, mueve las caderas Aprovecha el ritmo, baila a tu manera Que la noche es corta y a vivir la vida Que las cosas malas al bailar se olvidan Mueve todo el cuerpo, no le niegues nada Todo lo que quieras deja que lo haga Busca compañía, busca otra persona Si tú no la encuentras Báilalo tú sola Baila, baila, baila Que cuando bailas vives Baila, baila